¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Adelante? Gracias, final profe, te voy a desplazar. ¿Cuál es la sensación de tener este resultado después de lo que había sido la semana complicada con el partido del CONCACAF, sabiendo que ahora también se tiene que remontar en casa? ¿Se esperaba que quizás pudiera ser hoy una buena sensación o quizás dejará buenas sensaciones de que ahora lo quisiera hacer el equipo próximamente? Antes que nada, buenas noches. Obviamente que utilizamos este partido como esa pequeña remontada, lo que tú dices. Venimos de dos partidos complicados, de muchos viajes y de mucha adrenalina. Si se quiere, ¿no? Obviamente que creíamos que este partido nos podía dar ese envión de cara al partido también del miércoles, pensando siempre en este primer partido. Pero bueno, lo que han visto, no ha podido ser, no sucedió. Pero cuando pierdes un partido en el cual te manejan mucho el balón detenido es muy difícil, es muy difícil de ganarlo. Y hoy hemos perdido muchísimo en lo que es en balones detenidos. Y eso se complica mucho. Más allá de lo demás de juego y todo lo demás, es ahí donde estuvimos muy desconcentrados nosotros. Adelante, amiga, en este lado. Gracias, amiga, y por la parada del tiempo. Entiendo un poco que a veces el profe Ligini evita el tema del arbitraje, pero ¿qué pasó ahí con Finión NS, el trabajo de Fernando Hernández Nómez, y sobre todo por, además de la exclusión, también esa situación de la duda de la falta de Pablo, solamente un poco sobre el preembolismo? No, es un poco lo que tú dijiste, ¿no? Si el profe, si Andrés no habla, tampoco me compete a mí hablar en este caso del árbitro ni nada por el estilo. En ese momento, si tú te refieres a la expulsión del profe, yo en ese momento creo que me retiro, no sé si hay un diálogo con él, cuarto árbitro, desconozco, desconozco realmente la situación, pero del arbitraje no tengo que hablar. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta más? Adelante. Gracias, buenas noches, profesor. Les saluda Pedro Alemán de Deportes 13.com. Profesor, de cara al partido que se viene en la Liga de Campeones de la Comunicada, donde parece un poco complicada la remontada, ¿qué aspectos habrá que trabajar puntualmente de cara a ese partido y posteriormente también planeando el próximo partido de la Liga MX? Gracias. Mirá, en estos pasajes que estamos viviendo, creo que quizás hasta le debe pasar lo mismo a Cruz Azul, cuando estás en estas dos instancias lo que tenés que trabajar mucho es la cabeza, más allá de cuestiones tácticas, técnicas y todo lo demás, trabajar la cabeza del jugador, tratar de recuperarlo lo más rápido posible. Es verdad que tenemos una eliminatoria, un segundo partido muy complicado, es verdad, pero tenemos una oportunidad. Y como tal, vamos a ir a por ella porque no la queremos dejar pasar. sabemos que los jugadores van a entregar el 100% todo lo que tenemos. Y bueno, como dice Andrés siempre, vamos a tratar de elegir a esos jugadores, a los más adecuados, a los que creamos que mejor en condiciones están para poder afrontar, porque luego tenemos que seguir también en la Liga y todo lo demás. sabemos que es muy difícil, como dije anteriormente, pero la ilusión está, la ilusión por continuar también está. Una última pregunta, Daniel. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Juan. Gusto saludarte, David, y nos de Fox Sports. ¿Cuál fue la mayor virtud o lo que mejor hizo el Cusazul esta noche para poder quedarse con estos, me imagino, importantísimos tres minutos? Hola, David. Un poco lo que hemos venido predicando con el grupo. De repente hoy no generamos tantas como contra Santos, contra Puebla, contra Montreal, pero defendimos mejor. Y creo que esa es la clave de este juego. Ser eficiente en ambas áreas. Y hoy lo fuimos y por eso el resultado. Daniel, por acá, Juan, la noche normal de Canal 6. Si has quedado, yo no sé si tu notas sobre los dos partidos, pero llegó una genialidad. Juan Escobar, no hay gente que preguntar por el desempeño que ha tenido Escobar a lo largo del torneo. Hoy vienen torneos teniendo buenas actuaciones, pero en los últimos ocho partidos, cinco o menos, han pasado también con la unidad de partencia contra acá. ¿Cómo te deja el accionar de Juan, que también se renovó a Barracate, está encontrando hasta donde no se sirve? ¿Está perfecto? ¿Cómo lo tenemos que hacer de Juan? Mira, la verdad, más que satisfecho, porque él ha buscado este momento, había tenido altibajos, y hoy donde lo utilicemos, sea de central, sea de lateral, como hoy, a veces de stopper, creo que va encontrando su mejor expresión. y qué suerte que sea en este tipo de partidos. Pero en general, creo que el grupo se comportó a la altura, hoy, como habíamos dicho, dosificamos, rotamos, y hoy salió bien. Y bueno, nos da ese envión anímico para viajar el lunes y cerrar la eliminatoria en Montreal. Hola, ¿qué tan bueno creo que puede ser este triunfo? Y se lo pregunto desde el tema anímico, porque ya nos había comentado, vienes de una carga de trabajo bastante fuerte, pero quizás ese plus les pueda llegar por lo que quiere este equipo que es primero para estar en la Liga de Campeones de la Comunidad. Sí, sí, tal cual. Nosotros, como seres humanos, somos seres que, en determinado momento, te da un plus esa parte anímica, ¿no? Habíamos venido de resultados frustrantes porque el equipo había generado, habíamos tenido situaciones y en desatenciones, en situaciones que no las esperas, terminas perdiendo partidos y partidos que uno pensaría que los tenías ya casi encausados. Y hoy, un poco en esa reinvención del grupo, creo que vamos mostrando solidez hacia atrás, la tuvimos el miércoles, hoy pudimos cerrar el 2-1. Y nada, ese es el crecimiento y la apuesta que tenemos para que el grupo sea muy eficiente en ambas áreas. Buenas noches, profesor, les saluda Pedro Alemán de deportes.com. Profesor, dos preguntas, la primera, ¿qué tan importante es volverse a reencontrar con la victoria en el Estadio Azteca? Varios partidos se había dejado escapar el triunfo, ¿no? El empate, sin embargo, hoy se vuelve a encontrar con la victoria, ¿qué tan importante es eso? Y la segunda, desde el aspecto futbolístico, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está este equipo de hoy en día del Cruz Azul para desempeñar el fútbol que a usted como director técnico le gustaría ver hoy es tranquilidad porque quieras o no habíamos tenido varias, ni siquiera empates de derrotas aquí que no estaban para nada presupuestadas pero también habíamos logrado puntos importantes fuera entonces hoy nos da esa parte de saber que local tenemos que seguir en la misma situación de que se queden los tres puntos y bueno el techo todavía nuestro como rendimiento está lejos nos vamos conociendo o se van conociendo ellos dentro de la cancha en los últimos partidos realmente no no se ha podido repetir un once por lo mismo por el tema de la dosificación y cuando Dios quiera venga el momento importante de lo que es la liga que es la liguilla nos agarre más descansados optimizados todos en cuanto a rendimientos y Dios quiera que pudiendo pelear una final de CONCACAF Javi por favor de este lado profe amiga para medio tiempo ¿qué opinión de Inmediato o también qué mensaje mandarle a la afición sobre todo porque hoy se registra una de las asistencias más bajas de Cruz Azul en el Estadio Azteca venían teniendo bastante afición incluso los partidos de CONCACAF ¿qué mensaje mandarle a esa afición porque además como partido pues de rivalidad ¿no? jugar contra Fútbol Sí, mira es como quiera se ver el medio vaso el vaso medio lleno o medio vacío creo que la gente nos da un mensaje muy subliminal y hay que cortarlo y tratar de que nuevamente ganen confianza de poder venir con la familia con los hijos en una tarde noche de fútbol total y que no haya ningún riesgo pero eso va a ser un proceso creo que hoy habría que que entender lo que nos está diciendo ese poco aforo porque era un partido para que el estadio esté no de repente lleno de bandera pero con una afluencia más importante Hola, yo ¿qué le parece la iniciativa de Greca por la paz y unión de los jugadores al minuto 65? No, importantísimo importantísimo porque no es porque lo haya dicho yo creo que el entorno quería dar un mensaje y hoy todos estamos en la misma intención de cuidar ese mensaje y bueno para felicitarnos todos porque esto depende no solo de los aficionados depende de lo que hagamos dentro de la cancha cuerpos técnicos directivos ustedes creo que el mundo del fútbol mexicano por lo menos desde el 94 que estoy acá a mí me encantaba que se jugaba a mediodía y venían padres niños la verdad era una fiesta familiar ojalá se pueda retomar y que todos sigamos disfrutando este bello deporte gracias muchas gracias